Bueno y en esta mañana, en esta mañana para platicar precisamente de este tema, me da gusto saludar al diputado Salvador Arbizo, integrante de esta la setenta y cuatro legislatura en el estado de Michoacán, y por supuesto, del grupo parlamentario del PT. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido. Buenos días, buenos días, por invitarme a tu programa 90 grados, y muy buenos días a todos los televidentes que nos están viendo y también a la radio, escuchas. Primero, diputado, usted antes de tocar este tema, de verdad, un poco preocupante, y lo digo de verdad porque, fíjole, se violentan los derechos, así, si ahorita en ese momento, en este caso, el de un diputado, de un legislador, imagínese, de la población en general, normalmente, aquel de aquellos, pues, valga habitantes, pues, más vulnerables. Pero me gustaría, por lo menos, su opinión sobre este tema. Usted combina, combina al gobierno a que, pues, apoye la economía al sector más vulnerable, luego, por esta crisis, este tema de la pandemia del coronavirus. Sí, yo creo que es muy importante que no lo tomen como algo, este, a lo ligero. Yo creo que la situación económica que se viene de nuestro estado se viene crítica en todo el país, muy difícil, muy dura, y lo tienen que entender. Yo creo que hoy es momento de que tienen que, este, enlazar, ahora sí, esfuerzos, tanto gobierno federal, como gobierno, los gobiernos estatales, como gobiernos municipales, como los mismos empresarios, para poder, de qué manera podemos ayudar, ayudar a los ciudadanos más vulnerables. Hoy, hoy, ustedes vean los empleos, los mercados están solos, este, los, las tienditas también están muy solas. Hay gente que se va a prevenir irse a las, a las tiendas grandes, en lugar de ir y consumir a las pequeñas tiendas, para que esa gente tenga de qué comer, porque esa gente es la que no va, va a tener mañana qué comer. Vamos a durar, son 40 días, este, es una cuarentena, pero no sabemos si se prolonga. Ustedes lo han visto por medio de las redes sociales, en Italia, dejaron, dejaron que se les, se les, que se confiaron, y en dos semanas, hoy están en unas condiciones muy críticas, yo creo que es lo que tenemos que, que, que evitar, evitar, y sobre todo, pedirles yo a los ciudadanos, a cada uno de los ciudadanos, que lo valoren y que lo entiendan, y que, el que tú te cuides, cuidas a tu vecino, y el que tú te cuides, cuidas a tu familiar, cuidas a tus hijos, a tus nietos, a toda tu familia en lo general. O sus seres queridos. Entonces, yo creo que, el, el, eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos unos a los otros, procurarnos salir a la calle, si es, si es nada más salir a lo que sales y regresarte, que de hambre no nos vamos a morir, yo les digo, yo creo que va a haber la posibilidad de que podamos ahí, ver de qué manera los apoyamos, yo he estado trabajando, platicando ahí con este, con el ejecutivo, para ver de qué manera podemos, este, apoyar a la gente, si tenemos que ir a llevarles algo a su casa, o algo, tendremos que ir a llevárselos así, yo me ofrezco así, este, este, de una manera muy responsable, también cuidar ese aspecto, ¿no?, y buscar de qué manera se les puede ayudar, porque si la situación económica de nuestro estado se viene en, en caída libre. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno del estado, luego de, de esta propuesta suya en un determinado momento, apoyar, o ver allí el tema económico en esta? Tendremos una reunión el jueves próximo, precisamente con el ejecutivo, para ver de qué manera podemos empezar a, a, este, a trabajar esos temas, sí, porque sí hay mucha gente que realmente vive al día, y eso es lo que tenemos que cuidar, hay gente que vive al día, hay gente que no tiene trabajo, este, bendecidos, gracias a Dios, a uno que tiene que comer, pero hay gente que no lo tiene, y entonces, yo creo que sí es importante que hoy nos solidaricemos con toda esa gente, que, que de verdad, está viviendo una situación muy crítica, y yo lo, de verdad, lo veo en la calle, lo veo en las, las, las gentes, como tienen ya parado ahí su negocito, están sentados allí, ya no venden como vendían y todo eso, y es entendible, pero también, yo creo que hoy es cuando nosotros tenemos que solidarizarnos, y sobre todo, demostrarle a los, a los ciudadanos, que así como ellos nos dieron en su momento el voto y confiaron en nosotros, hoy tenemos que nosotros voltear la moneda, y voltear y a verlos a ellos, como los ayudamos, pero responsablemente, no salir enfermos, ni tampoco salir a provocar más caos. Yo no he escuchado, salvo lo que usted diga, diputado, usted como legislador seguramente tiene un poquito más de información, para tener más cercanía con el gobierno del estado de Michoacán, pero yo no he escuchado el gobierno del estado de Michoacán, tomar medidas en este tema, valga, económico en el, en la entidad, como lo hizo, por ejemplo, el gobierno de Sonora, el no cobrar impuestos, el no cobrar ningún impuesto de varios temas, el resto de temas allí, para ayudar a que, pues, la economía no afecte a las empresas, a aquellas fuentes de empleo, y por supuesto, al bolsillo del propio trabajador. Ese es precisamente lo que nosotros queremos dialogar con la bancada del PT, quiere un diálogo con el Ejecutivo, precisamente para que se eviten los cobros de impuestos, de toda índole, de todo lo que es, todo se evite, todo ese cobro, hasta que no pase esta pandemia. Pasando esa pandemia, yo creo que ya será momento que se regularicen cada quien, y de acuerdo, palautinamente, de acuerdo a como tengan cada quien sus, este, sus adeudos y compromisos. Pero no que quede como deuda. Pero no que quede como deuda. Sí, 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 exactamente. Entonces, que se les vayan ayudando de esa manera, igualmente a los empresarios, que se les ayude también, para que ellos no corran a sus empleados, para que sus empleados también sigan laborando, y que sus empleados tengan ahí su trabajo el día de mañana, pero eso tendremos que hacer, hablarlo directamente con el Ejecutivo, y también hago un llamado también al Presidente de la República, yo creo que es necesario que también lo entienda, y que lo haga con responsabilidad, porque eso de que esté haciendo giras al exterior de todo el país, a las entidades federativas, yo creo que está mal también que lo está haciendo, porque en el mismo, en lugar de crear una confianza en los ciudadanos, y de crear algo que les ayude y beneficie, puede ser que va a pasar, nos pase lo mismo que en Italia, cuando acordemos ya no vamos a poder controlar esto, y entonces ya no va a ser cuarentena, ya va a ser completamente tres, cuatro meses, entonces esto se nos puede prolongar, recuerden que nuestro país no está capacitado para este tipo de problemas que tenemos, no hay la infraestructura, no hay algo que realmente diga nos va a ayudar, es mentira, no en lo económico, no podemos decir también, cuando dicen que hay un ahorro del huachicoleo, cuando hay dinero de la corrupción, entonces yo quiero saber, si es cierto que existe ese dinero, ¿dónde está? ¿Cómo lo van a...? Aquí es eso donde... Ya ha dicho el propio Presidente de la República, que hay crisis ahorita en estos momentos. Pero yo quiero ver entonces, eso que comentan, ¿dónde está ese dinero? Sí, ahora, hay otra manera de poder ayudar, que se les quiten a todos los partidos políticos el recurso, el dinero que se les va a dar para campañas, que ese dinero se quite y se dirija directamente a salud, pero que se dirija de una manera transparente, donde realmente tengamos el día de mañana, cómo tengamos una calidad, mejor calidad de vida en salud, en bienestar, en todo lo que se requiera. Yo creo que es importante que hoy nos solidaricemos como funcionarios, o a todos los partidos políticos, es cuando hoy tenemos que demostrarle a los ciudadanos esa solidaridad que debe de ser con ellos, no con nosotros, con ellos. Entonces, desde el personal punto de vista de Salvador Arbizo, es irresponsable de parte, valga, del Presidente de la República, el hacer gigas en estos momentos, y con esto se provoca que la propia ciudadanía, los propios habitantes, no le den la importancia necesaria al ver que el propio Presidente no se la da. Sí, efectivamente, ustedes lo están viendo. Nosotros, nuestro país, es un país que tiene una riqueza de minerales, una riqueza extraordinaria, y ustedes lo ven a Europa, lo ven cómo están ellos. Europa está fundido completamente económico, está fundido completamente, vienen paniqueados, ¿por qué? Porque tampoco hicieron caso, y aparte de que ellos tienen una solvencia económica más alta, tienen una mejor calidad de vida. Y nosotros los mexicanos, les podemos decir, tenemos una situación donde no tenemos esa calidad de vida, ni tenemos el empleo que ellos tienen, ni tenemos los mismos salarios que ellos tienen. Entonces, yo creo que sí es importante que el Presidente de la República lo entienda y lo valore. Entienda que hoy esto no es un juego, que esto que está pasando es a nivel mundial, no es a nivel nacional, ni es nada más algo que nos esté haciendo, nada más, pues ahora sí como, como que no pasa nada, cuando en la red de las cosas, pues está pasando muy, está pasando muy difícil la situación, sobre todo hoy los mexicanos. Diputado, en otro tema, luego pasando un poquito ahí de este tema, que sí preocupa, por supuesto, a todos, a todos los habitantes del planeta, y en este caso particular, de nuestro país. Usted, pues, algo de lo que lo ha caracterizado, es el ver, el defender, el apoyar, luego, al sector más vulnerable, a los comerciantes, aquellos que luego, pues, se autoemplean, y demás, que tienen, a los más necesitados en sí. En estos días, por allí, vimos que usted, al ver, y apoyar, defender a una persona, fue agredido, e incluso, detenido por elementos policíacos. Sí, efectivamente, el martes 20, a las 2.15 de la tarde, 2.10, por ahí así, fui, este, yo iba por Capuchinas, caminando, y, y me encuentro de frente, veo que, que tienen a un vendedor, de Bonaise, y yo recurro, y a unos amigos, porque así los considero mis amigos, a los inspectores, porque yo fui regidor, y los conozco bien, y platico con ellos, y les digo, amiga, dale quebrada, no pasa nada, mira, pues, la situación, como la estamos viviendo, si no, que se retire, pero dejen de su mercancía, y en ese momento, una chamaca, policía, llega, y me da un aventón, me da un codazo, con el codo, me lo atraviesa aquí en el pecho, y luego, el otro cuate, me sujeta del cuello, y, y me quieren, este, que porque yo estoy violentando, este, la vía pública, y que porque estoy alterando, o sea, si hubo agresión física, en contra de su persona, y si hubo agresión, y este, y entonces, al momento, pues ya, yo me voy, y le digo, y le dice la, la, este, la inspectora, le dice, no pasa nada, diputado, es diputado, dice, ahorita lo dejamos ir, y le digo, órale, muchas gracias, y ella, y la chamaca, sigue agrediéndome, y este, entonces, lo más malo de todo esto, es que ya no quisiera, este, volver a tocar muchos temas de estos, pero sí decirles que, que no todos los policías son malos, que los policías, hay, hay policías buenos, hay policías como todos, igual que como funcionarios, somos, sabemos, funcionarios buenos, son funcionarios malos, pero sí decirles que, no es la manera de actuar, y yo desde aquí exhorto al presidente, hace falta capacitación, que nos capaciten, y que les den también, este, un poco de, de este, de relaciones, este, humanas, y recursos humanos, sobre todo, que el, que el recurso humano que se gasta, se gasta en busca de cómo ellos también, este, pueden tener una mejor, este, dar un mejor servicio hacia los ciudadanos, y que los ciudadanos no se sientan agredidos, ni tampoco se sientan también, este, ahora sí, con miedo, con temor, ante la, ante la presencia de ellos mismos, porque ellos lo que deben de hacer es invitar, no llegar a agredir, no llegar de la manera como lo hicieron conmigo, y simplemente, hoy yo lo digo, hoy como funcionario, me agreden a mí, imagínense cómo podemos agredir a un, a un ciudadano de a pie, o que vive en las situaciones críticas, económicas, como lo es, lo que están viviendo ahorita, hoy, hoy necesitamos nosotros, como funcionarios, este, necesitamos estar de ese lado de la gente, la gente necesita, necesita mucho, que nosotros dialoguemos con ellos, que vemos cómo buscamos soluciones a ellos, no buscar más problemas, porque esto es lo que, si tú violentas, la gente violenta más. Pero diputado, dice usted ahorita, acaba de mencionar, no le gustaría, hoy una quiere, ya no quiere tocar el tema, pero, o sea, no tocarlo, en estos, estas situaciones, este tema de, luego de abuso, en muchas de las ocasiones que conocemos, en los diferentes lugares, ahorita nada más lo esposaron a usted, y le dieron, y este, lo sometieron, y lo golpearon, y aparte, los grilletes, el grillete me lo apretaron, me lo apretaron a todo. Ay, está malo, me lo apretaron a el grillete, a ver si la cámara puede tomarnos, el grillete me lo apretaron a todo, es que si está, no está lastimado, tiene lastimado, o sea, todo el grillete me lo, me lo, el grillete me lo apretaron a todo lo que daba, o sea, si hubo, si hubo lesiones, hubo agresión física, sí, imagínese, o sea, el callar, esto, diputado, desde mi muy personal punto de vista, es como convertirse en cómplice, luego de estos, de estos delitos, porque efectivamente, hay habitantes, que luego no se saben, ni defender, que no conocen, luego a veces ni la ley, pero, hemos visto muchos casos, donde, le voy a comentar uno, hace unos días, el, supe de un tema, de policías que, fueron por allí a rescatar, o que, según se había dicho esa información, a rescatar a una persona, que habían secuestrado, la realidad, fue que la persona, se le dio a la fuga, se les, se les, fue a los secuestradores, iba esposado, estaba amarrado, había sido torturado, iba lastimado, iba semidesnudo, esta persona, llega y se refugia, en una farmacia, me doy cuenta del tema, y me acuerdo, que por allí, hay unos amigos, unos conocidos, incluso de la familia, de muchos años, le pedí el favor, que si podía, mientras llegábamos, porque ya ve que luego, en esos casos, rápido se mueve, y tener algo, documentado de este tema, ya sea video, o, 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 este, fotos, la persona fue, y grabó, comenzó a, a grabar, el, las patrullas, y demás, porque ya ve como circulan, no se puede, obviamente la persona, la víctima, ni siquiera, se veía, lo agarraron, lo sometieron, lo golpearon, y se lo llevaron detenido, le quitaron el teléfono, como si estuviera cometiendo, un delito, eso no puede ser posible, todo ciudadano, tiene derecho, a documentar, a grabar, y tomar, lo que sea, además, a una autoridad, están haciendo, su trabajo, nadie iba a hacer, o hablar, ni lo sé, se estaban agrediendo, en ese sentido, es a lo que yo me refiero, diputado. Sí, sobre todo, cuando violentan, la integridad de uno, cuando uno no está violentando nada, únicamente está defendiendo, un derecho, que constitucionalmente, le corresponde, el artículo quinto, de la Constitución Mexicana, está por encima, de un bando, municipal, de una, un reglamento municipal, y, y este, y lo único, que está haciendo, este señor, es, bueno, ganándose la vida, ilícitamente, no la está haciendo, ilícitamente, entonces, yo creo que está muy claro, no está, no estaba infragante el señor, ni haciendo cosas que no, lo único que tenían que es, a dialogar con él, y, y lo están también a él, le están violentando sus derechos, como persona, que se está ganando, el pan de cada día, y llevándolo a su casa, al señor, al último, lo trataban de, de drogadito, de ratero, de todo, le decían al señor, y es por eso, que yo les decía, que porque era, porque era el abuso, que hacían ellos, que no fueran abusivos, inclusive yo, la chamaca, le decía que no fuera abusiva, porque no abusara, porque me, este, porque me golpeaba, entonces, esto, y así me llevaron toda la avenida, me llevaron la avenida, hasta Barandilla, me llevaron este, insultándome, la pareja de, de policías municipales, insultándome, y diciendo de cosas, y con un teléfono ellos abierto, para si yo les decía cosas, y cuando llego, llego allá, pues, llegan con un reporte, que no era cierto, porque los videos, ahí están muy claros, los videos, están clarísimos, donde no esté, no esté, jamás los agredo, jamás les digo, palabras adisonantes, ni nada, entonces, este, lo único que yo le, que, si les digo, es a todos los ciudadanos, es que, ejerzamos nuestro derecho, como, como debe de ser, no permitamos que nos, violente nuestro derecho, y no callar, y no callar, porque esto, se va corriendo, y se va corriendo, y al último, se vienen, se vuelven, se vuelven gobiernos represores, no son gobiernos, que entren en el diálogo, que entren a, a la, a la, a la crítica, y la crítica siempre va a ser buena, sea para bien, o sea para mal, pero siempre la crítica va a ser buena, nunca debe, de pensar que, a veces, diputado en estos casos, como usted mismo lo mencionó, no es que sea, la indicación del gobierno, sino que es la iniciativa, y demás, de, la falta de capacitación, de los propios elementos, desde mi muy personal punto de vista, porque usted lo dijo, y efectivamente, hay elementos buenos, sí, pero hay, con uno que haga las cosas mal, se mancha por supuesto, todo el trabajo, bueno que sea, que haga. y sobre todo, cuando quieren, quieren manchar la imagen de uno, miren, me ha tocado a mí, bajarme en el libramiento, en la parte periférica de la ciudad, a defender gente, que la tienen allí en el este, que la, que la tienen detenida, y bajo, y hablo con los policías, porque llevan su mercancía, para diferentes pueblos aquí, este, su fruta, su verdura, sus abarrotes, y todo, y van cargados, y me ha tocado ver, como los tienen los retenes, y me he bajado, platicar con ellos, y lo primero que me dicen, ¿quién es usted? No, soy diputado Saludor Arbizzo, ah, este, amigo, vengo a pedirle, que me le dé quebrada aquí, a esta gente, hombre, mire la situación, cómo está, me dice, no se preocupen, nada más que me enseñe, su tarjeta de circulación, y que se vaya, órale, muchas gracias, o sea, la manera como uno trata, uno lo trata, precisamente, para que cambien su actitud, porque esta actitud que ellos hacen, hacia uno, no está bien, los ciudadanos, por eso están cansados, y tienen miedo, le tienen miedo muchas veces, ya más, al, a la policía, que al delincuente, ¿por qué? Porque el, porque los policías están muy adiestrados, precisamente, para voltearte la moneda, en un dado momento, cuando tú llegas a, como a mí me tocó, llegar y llegan con un reporte, que no era cierto, ¿sí? No era, no era cierto lo que ellos llevaban, ellos decían que yo era diputado de, de este, de Morena, les dije, no, yo soy diputado del PT, y a mucho orgullo, ¿no? Dije, pero no soy, no soy diputado de Morena, le digo, ahora el informe que traían ahí, era que, que yo, usted los había agredido, que yo los había agredido, y que yo estaba, alcoholizado, que me hicieron prueba de todo, y no traía ninguna droga, ni nada, ni alcohol, ni nada, o sea, serán las dos de la tarde, aparte no acostumbro a ingerir alcohol. Diputado, ¿presentó denuncia? Sí, y ya está la presentada también, y todo para, porque no, va a resultar que ahorita que lo escuché, que con el que ya no quiere seguir, o tocar el tema, No, me refiero más que nada en los medios de comunicación, sobre todo que se vea, vaya por la vía legal, para evitar también esto, porque, no, no me gustaría tampoco ni dañar, estos policías tienen familia, tienen hijos, tienen, este, mamá, papá, y eso, y no, y yo no quiero verlos dañados, tampoco ellos, también como ustedes, estoy de acuerdo en eso, que tienen familia, y lo que usted quiera, pero, o sea, van a violentar los derechos de un ciudadano, y no va a pasar nada? No, no puede ser, entonces, no puede ser, pero, no, no se me hace bien lo que acaba de decir, lo que pasa es que su familia no tiene la culpa, no, 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 o sea, la actitud de nosotros, pero tienen ellos también, pero precisamente por nuestros, nuestros, luego, pues, lo que hacemos, nuestras prácticas, o lo que sea, este, nosotros somos responsables, sí, somos nosotros, exactamente, y si por nuestra, algún hecho negativo que hagamos en contra de un ciudadano, afectamos a nuestra familia, no es usted el que está afectando a la familia, sí, sí, cierto, entonces, yo lo digo con respeto, y lo digo con respeto para todas las familias de los policías, cuando a veces hay policías, así que abusan, lo digo de verdad, porque la constitución es clara, y todo el mundo tenemos derecho al trabajo, yo siempre he defendido incluso a los policías, y siempre he estado con los policías, y me conoce el resto de policías, cómo he dado la cara, cómo me han agredido, cómo me han golpeado, cómo me han hecho todo, por defender, luego, derechos de los policías, sí, pero también, ellos tienen que ponerse también la camiseta, porque, él, también tienen familia que son civiles, en fin, familia que no son policías, y se abusan, y, y pues, les toca, la ley es clara, diputado, y en estos casos, lo digo así, no puede haber un delincuente, un policía, o un delincuente como policía, que agreda a, a, a terceros, digo, lo digo con respeto, diputado, este, el, el tema más que nada, era por ahí, yo estoy de acuerdo, en que no podemos callarnos, ni dejar que sigan violentando nuestros derechos, les vuelvo a comentar, aquí, lo más grave es que, por ejemplo, yo lo digo personal, no, porque muchas veces, este, lo más grave es que, nosotros hoy tenemos un presidente municipal, y no es algo en contra, ni es, ni es algo personal contra él, pero hoy tenemos un presidente, que no se le olvide, el de dónde viene, el de dónde viene, él viene de los movimientos, y él, sí violentaba los derechos de los ciudadanos, él, sí causaba daños a la economía de nuestro estado, sí, él, sí hacía desmanes, sí, hoy, que yo hago una defensa de una persona, o que lo he hecho, con muchos ciudadanos, que han, se han presentado, y con, inclusive con los mismos policías, la policía municipal, Eduardo, este, el señor, este León, el que estaba antes de comisario, viene la, conquistando, Bernardo, Bernardo León, Olea, Olea, los defendí, yo muchas veces a ellos, del abuso que hacían, los quería correr, no les quería pagar su salario, como tenía que haber sido, yo defendía a muchos de ellos, sí, el, el comandante Felipe, este, es un, tipazo, este, la, este Blanquita Santoyo, otra, igual, bien trabajadora, o sea, yo reconozco el trabajo de, de muchos de ellos, sí, y yo siempre luché por buscar, que ellos tuvieran un salario, y que se les tratara dignamente, inclusive, cuando se les dio los carros, yo les dije que esos camiones, esos carros, eran yetas, que no servían, que ellos tenían que darles unos carros, que realmente sirvieran, y ayudaran, buscaran, y que sobre todo, para buscar el bienestar de los morelianos, en aquel momento, como requidor, entonces, por eso hoy, me causa mucho, me duele mucho, la actitud de, ciertos personajes ahí, porque lo hacen con dolo, porque al momento de que están hablando por radio, pues de seguro dijeron, llévenselo, porque sabían, si ya sabían que yo era diputado en ese momento, este, llévenselo, sí, y el reporte le tenía que haber llegado al presidente municipal, le tenía que haber llegado al secretario de, de este, del ayuntamiento, el reporte le tenía que haber llegado, luego también, igualmente a la, a la comisaria municipal, entonces, yo creo que ese es, ese es el tema, ¿no?, que como que lo hicieron ya con lo, con un dolo muy, así de, de, de poderme provocar daño, y sobre todo, este, dejarme, porque, te puedo decir, llegando a la, a la comandancia, ya, este, allá la, barandilla, este, me piden que me desnude, ah, entonces, cuando me dicen que me desnude, que me quite los, que me quite la camisa, que me quite todo, me quite las agujetas, me quite todo, que se desnude, si se desnudo, no, no me desnude, porque dije, estos me vayan a sacar un video, para decir que yo estaba en estado inconveniente, o algo, no, no, no lo permití, le dije, no, no me puedo, entonces, me, únicamente me quite la camiseta, no me quite, entonces, esto, y esto ya, este, y fue una amonestación, este, lo único que me hicieron, que por alterar el orden, por eso yo comento, cuando hay gente que si le ha hecho daño a nuestro, a nuestro estado, que le ha hecho completamente muchísimo daño, si, y que jamás han construido nada, jamás, porque, lo que hemos visto, hemos visto que lo único es, que han dañado mucho a nuestro, a nuestro estado, no, y, y ellos si no construyen nada, y yo si les puedo decir a los morelianos, que alrededor de Morelia, hay muchísimo que he construido, muchísimo bienestar que he buscado, porque tengan una mejor calidad a los, los morelianos, y si, y hoy como diputado, lo sigo haciendo, en, en varios municipios, que he estado recorriendo, y decirles a todos los michoacanos, a los morelianos, ejerzamos nuestro derecho, que siempre, que, al que tenemos derecho. Diputado, híjole, de verdad es una pena, lo que pasó, y desde mi muy personal punto de vista, digo, lo digo de verdad, y lo digo con respeto, no debemos de callar, cuando hay abusos en este sentido, cuando hay violencia y demás, créame, no debemos de callar, cuando se violentan los derechos, de cualquier ciudadano, nunca, nunca callemos, y de hecho, le comento, ya se lo he dicho, usted lo sabe querido auditorio, si usted, es abusado, de verdad, por cualquier autoridad, llámesele policiaca, civil, o lo que sea, esta es su casa, esta es su casa, y aquí tiene espacio, no se vale, y no debemos de callar, nunca, debemos de callar, y, créame, los malos policías, no deben formar parte, sí, de una corporación policiaca, los elementos, o la policía, está para garantizar, la seguridad, e integridad, de los ciudadanos, para, sí, resguardar, y no para, dañarnos, pues bueno, le agradecemos, le agradecemos de verdad, al diputado Salvador Alviso, el haber aceptado, la invitación, el hablarnos, de su mala experiencia, valga adquirida, ahora, en días pasados, luego de haber sido, detenido, por, ver, defender, a un, a una persona, a un vendedor, ambulante, en el, centro, histórico, de la ciudad, pues ahí fue, el diputado Salvador Alviso, integrante de la 74 legislatura, en el estado de Michoacán, y del grupo parlamentario, del partido, del trabajo.